Por una noche, coraje chichis en los zapatos de afuera Y si você fue embora, ahora de noche, na cama Pensando ahora, si você, ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Son parquitos de papel Correndo las alas Que pararse de experiencias Y tener paciencia y paciencia Quiero mencionar Especialmente la presencia esta noche acá Es realmente reconfortante para nosotros De Martín, acercate Martín Martín Díaz, ustedes todos lo conocen Por su trabajo en los medios de comunicación Pero además lo que sí yo quiero resaltar de Martín es fundamentalmente el hecho de que él, aún estando en Montevideo, trabajando yo que sé, no sé, en Canal 4, era muy común verlo algún domingo que seguramente tenía libre, venirse a Minas y ser uno de los cinco hinchas por ahí que estaba en la Valleja sufriendo, así que bueno, además está decir que es una alegría ante todo que nos acompaña esta noche junto a nosotros Y nos va a acompañar en este tramo final, podríamos decir, de la parte un poco más protocolar esta noche aquí en el cumpleaños de la Valleja Así que gracias Martín y bueno, sos de la casa Bueno, muchísimas gracias Gracias, el saludo para todos los amigos y las amigas albirrojos Y aquí estamos, bueno, yo lo tomaba como terapia Tomarse un día y venir y atrás de un alambrado, gritarle algo en línea a un árbitro, es una buena terapia Ah, poquito, gritarle un poquito, pero bueno, sirve de terapia créanme Bueno, les decía a todos, hacemos un alto en la parte artística para comenzar a reconocer a alguna de las tantas personalidades que tiene esta institución en estos 100 años Obviamente no vamos a quedar cortos, empezamos a meternos en la historia Hay infinidad de nombres, tanto dirigentes, jugadores, mismo hinchas, que merecen este reconocimiento Pero vamos a meternos en un poco la parte seria Obviamente seria fue lo que hicieron los muchachos antes y lo que van a hacer después Pero digo en esta parte de conmemorar y de recordar a algunos de los grandes dirigentes Estos 100 años nos toman con dos presidentes A ver, tenemos uno, pero tenemos otro ¿Cómo se va a explicar esto? Bueno, cuando venga Marcos Rospide, cuando venga Alfredo García Vamos a estar explicando cómo es esta situación de estos dos presidentes del centenario Por favor, Alfredo, Marcos Sin duda las últimas elecciones lo tenían a Marcos como ganador, como la lista más votada Es de la oposición, pero bueno, acá lo tenemos Ahora, ¿a quién de todos nosotros nos parecía raro que en el año número 100 el presidente no fuera Alfredo García? Han tenido una estupenda idea para que haya un cambio de mando No va a haber manda presidencial ni nada Pero bueno, señores, ustedes, uno se va, uno se queda En realidad no se van a ir nunca ninguno de los dos de aquí Bueno, buenas noches a todos Muchas gracias por venir Si fue un poco así lo que siempre estuvo planteado Aunque Alfredo parecía que no, parecía que sí Pero yo creo que no es, no son otras las manos que tienen que tomar el centenario de la valleja Que no sean las de Alfredo, así que bueno Alfredo, es todo tuyo Bueno, muchas gracias por el regalo Ha sido muy amable Te quiero cantidad Te vi nacer Pero bueno Es un enorme honor para mí Desde que, porque nací acá Cerca de acá Y bueno, tuve sueños también Con una cantidad de gurises de la zona Y Siempre soñamos con Un la valleja pujante, ganador, campeón En todos esos años de sueño Este Pero nunca me imaginé poder llegar a los 100 años Y poderlo ver Y poder estar Por eso, entre todos aquellos que hoy no están Los que viven en el exterior Los que De una y otra manera colaboran Los anónimos de todos los días A todos Muchas gracias Vamos a dar un pasito adelante Se evitamos el looper de los 100 años No nos caemos para atrás Creo que Hugo, tenías Ganas de hablar de alguien También muy especial Que lleva muchos años en el club Y que también lo estaremos homenajeando ¿Me permiten leer primero una carta? Así vamos revelando el misterio Acá nos dice A la comisión directiva Jugadores Familiares Lavallejistas Todos mis deseos De mucha felicidad En sus primeros 100 años Y que sean portadores De prosperidad Y muchos triunfos Que confío Será así Para coronar El enorme esfuerzo Puesto por la comisión Y el incansable Alfredo García A los jugadores Les reclamo esfuerzo Y quiero copas Copas Murices Estén seguros Que sí pueden Capacidad tienen Aprovechenla Dios me los bendiga A todos Y nos traiga la felicidad Y prosperidad Para nuestro Lavalleja Football Club Imposible acompañarlos Porque mi salud No me lo permite ahora Pero espero poder verlos Pronto en la cancha Un abrazo Tití ¿Le puedo decir La hincha más famosa De Lavalleja? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿A qué viene esto? Al homenaje Que vamos a hacer A Ismael Clavería El esposo de Tití Bueno Le vamos a pedir A Clavería Si se puede acercar Porque no puede ser Que no nos acompañe ¿Está por ahí Clavería? A ver Acérquese Es alguien que Que bueno Que teje un poco La historia de Lavalleja Desde el anonimato En el día a día Estando en todo Y cada uno De los detalles Relativos a esta cancha Es quien nos Da Sus Este Pacientes Informes de finanzas Este Él tiene un estrés Similar al del ministro De economía Más o menos Porque maneja finanzas Ustedes se imaginarán Extremadamente complicada Pero aún así Es quien nos mantiene En pie Con su Con su libro De cuentas Muy prolijo Y quien está Al tanto De todos los detalles Que pasan Aquí Por la cancha De Lavalleja Y por el terreno Deportivo Y todo Y esto no lo hace Ni desde el año pasado Ni desde el otro año Ya son cuantos Clavería 40 y pico de años Casi 50 años En el bar Así que bueno Como un Simplemente como un Mínimo intento De reconocimiento A En fin A todo lo que Clavería ha hecho Por Lavalleja Y por todos nosotros Este Queremos Ponerlo en conocimiento Que el Salón multiuso Clavería Va a llevar Su nombre Y esta es la placa Que va a lucir En el salón multiuso Con el nombre De Ismael Clavería A quien Más allá de todo Yo creo que lo que cabe De parte de todos nosotros Es agradecer Bueno No, 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 cortito Bueno Yo creo que no merezco Esta decisión Creo haber hecho Lo que debe hacer Cualquier buen vecino Me siento orgulloso Por dos cosas Que mis cuatro hijos Jugaron a Lavalleja Me siento orgulloso Por el grupo humano Que se ha formado En este club Algo muy importante Si no, lo contrario No tendría asistencia Tiene este club ahora Así que A todos Muchas gracias A entender bien Lo que es el deporte ¿No? Y Que Lavalleja Solo le trajo 200 años Pero Que siga Cumple el año Muchas gracias Yo pensé que iba a haber lágrimas En estos homenajes Pero no hay lágrimas Vamos a buscarla Vamos a buscarla A ver a alguien Que esté muy emocionado Que quiera venir A llorar acá arriba Con nosotros Voy a contar Antes del próximo homenaje Dos cosas íntimas Parezco real Pero las voy a contar Esta cancha Así como está Aunque no lo crean Es el jardín De Alfredo García Estuvo todo el verano Regando No hay una planta Pero luce como nunca Así que El aplauso Porque esto es obra De Alfredo De todo Pero el jardín es de Alfredo Y la otra Intima Cosas bien íntimas Que voy a contar Que no escuche nadie Sobre todo tu señora Tuvieron un regalo De aniversario de bodas Sus hijos Los invitaron A pasar un fin de semana Como corresponde Descansando Relax total En el Argentino Hotel Hasta el domingo En la tarde Es lo lógico El señor se vino El domingo A las 8 de la mañana Porque había que regalar Es amor Es amor o no es amor Al club Entonces ¿Qué se le puede dar? Y el estadio no lo podemos vender Y darle la plata Tampoco lo va a aceptar Así que Qué mejor que Todo esto Pase a llamarse ahora Alfredo García Quería lágrimas Acá las tengo Vamos a mostrar el regalo Ahora te quiero ver Y bueno En primer lugar No merezco esto En segundo lugar Quisiera compartir con Con mi gente Y con todos Desde Alberto Artigas Nuestro primer presidente Hasta todos los que han hecho posible Este club Esta cancha Este patrimonio Enorme Que ha crecido A todos Son alumnos Que colaboran Y que nunca dan la cara Y que no aparecen Pero que están Para aquellos ausentes Que soñaron con esto Para Pepe Brungo Urruti De Julio Yenad Para Total Arroz Para El Pocho Y tantos otros Y sobre todo Por todos los jóvenes Por todos los que están Día a día Acá en esta cancha Y abrazan el deporte El esfuerzo Personal Y de la institución Es para ellos Sin deporte No hay cultura Sin deporte No hay educación Sin deporte No hay sociedad Muchas gracias por todo Bueno Alfredo La bandera es tuya Además de todo lo tuyo No Simplemente Finalmente Y reiterando Un poco Digamos Las limitaciones Que Digamos El temor Que nos da De no recordar Adecuadamente A todos y cada uno De los De los grandes Trabajadores De La Valleja Durante los 100 años Tenemos la suerte Hoy Que Por ejemplo Rubén Enrique Sotelo Ve cumplir Los 100 años De su querido La Valleja Y bueno Comentarles Que está por ahí Por supuesto Y que nos acompaña siempre Y que está mejor Que muchos de nosotros De hecho sea de paso Y bueno Comunicarles Que precisamente Uno de los ventuarios Alfredo Va a llevar su nombre Como mínimo Y seguramente Muy incompleto Homenaje A su labor Y a su Este Gran amor A La Valleja También por ahí Está Nuestro querido Alberto Conti Que durante No sé Varias décadas Ha estado Siguiendo esa tradición Familiar Con La Valleja Sufriendo por La Valleja Y estando Permanentemente Y estoy nombrando Dos Personas Que bueno Que ya andan Con algunos añitos Ahí pero que tienen La suerte de acompañarnos También Este Tengo entendido Que No sé La Madre del Vaco En fin Hay varios Varias Varios Este Octogenarios Que Que andan Este Todavía ahí Transitando la vida Muy horondos Y que han visto Los cenarios Eh ¿A quién? No sé Camacho anda por ahí Sí A ver si lo tenemos Amaro ¿Se anima a venir por acá? Así Por lo menos La foto acá Es muy importante Yo era hincha Terminaban los partidos Y todo el equipo Y algún hincha Nos íbamos a agradecer Cuando estaba allá En la casa de Camacho Las tortas fritas Que comíamos allá La verdad Agradecidos por eso también ¿Cuántos años Hace que estás En la Valleja Camacho? Estuve 50 años ¿Cómo estuve? ¿50 años? Bien Este señor A mí me hizo hincha En la Valleja Yo tenía 7 años Me regalé una camiseta Me dio a nacer Y ese día Quedó la marca puesta Este señor Trabajó en la construcción De esa tribuna Trabajó de canchero No digo que jugó al fútbol Pero jugó al fútbol Ocupó todos los cargos De la directiva Fue presidente Abrió la primera sede En el barrio Donde después Se edificó la escuela Luego Llegó a la Valleja Para su casa Y durante 30 años Su casa Fue la sede De la Valleja Pero no su casa La parte del fondo La sede era Su living Su comedor Su cocina Así que durante 30 años La Valleja Usufrutó su casa Y la casa de él Siempre estuvo abierta Para todo lo que hiciera aquí No solo Camacho Sino también Elsa Fanática Fanática De este La Valleja Su familia Que se fue integrando Creo que esta historia De La Valleja De los ceroños Es Por sobre todas las cosas Gente así Que durante décadas Vino todo por el club Y a veces muchas Seles Peleando solo Porque estar en la V Es cuando nos abrimos Nos olvidamos Y este señor Durante muchos años Aguantó solo Al club La vida De las instituciones Se respalda Y se hace Con este tipo de gente Y este tipo de gente Hay que reconocerle Hay que brindarle Y a las nuevas generaciones Transmitir eso De que Las instituciones No viven Solo de un Efímero triunfo Viven Sabiendo comprender Lo que es el deporte Y los triunfos Y ser todos Y las derrotas Así que no he hecho Muchas gracias por todo Muchas gracias a usted Y mucha felicidad Los 100 años Gracias a usted Ooooooooooooooooohhhhhh Como de romero Y... 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 Es poco... Esto es papá... Ssss... ¡Voy a venir! ¡Que los cumpla feliz! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení!